Bueno, pues ya estamos aquí, su amigo Rogelio Cárdenas, me dicen Roca, otro episodio más de el podcast Código Roca. Mi invitado el día de hoy es un invitado espectacular, un fenómeno, un fenómeno, perdón, un fenómeno de viralidad. Es el mismísimo Vlad Caruso, que ahorita nos va a decir su nombre porque está muy complicado, prefiero ponerle Vlad Caruso. Tiene más de ocho punto tres millones de seguidores en TikTok, otros cuantos miles en otras redes sociales como Instagram, más de seiscientos videos, más de cuatrocientos millones al mes de reproducciones en sus videos. Por eso les dije que es un fenómeno. Entonces, mi querido Ruso, ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues estoy muy contento de estar aquí en Puebla, la verdad, este, llegamos a una conferencia y ahí se acercó conmigo Roca y me dice, oye, bro, tengo esas instalaciones, yo vine a esas instalaciones y dije, güey, tengo que venir a ver esto y tengo que venir acá a ver las instalaciones y dije, oye, nos aventamos un podcast y vámonos y los micrófonos chingoncísimos tienen la cara verde, tienen. Ahorita les voy a dar un recorrido por las oficinas porque están muy, muy padres. Yo estoy muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Si no saben, Roca, es un crack de negocios. Ha tenido un historial muy padre, muy interesante, yo me quedé con la boca abierta. Así que, pues bueno, Roca, vamos a empezar con esto. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué quieres hablar el día de hoy? ¿De qué quiero hablar? A ver, lo que todo mundo quiere saber, ¿cuándo el beso con la rusa? ¿Cuándo el beso con la rusa? Pues mira, yo ya tengo pactada mi fecha para ir a Ciudad de México para verla, yo la voy a ir a ver el 10 de septiembre, pero no quiero que sea el mismo día, no quiero, o sea, yo quiero conocer más a Ale, o sea, sí hay una química ahí, sí estoy sintiendo ahí algo, ella está sintiendo algo por su lado, pero pues no podemos llegar a hacer el rush de besos y ya, o sea, yo quiero, a mí me gusta el jueguito, a mí me gusta ligar, a mí me gusta que me liguen, a mí me gustan las flores, las salidas, todo, y lo además, todo lo físico, todos los besos y todo eso, después, después. Va a venir. Va a venir, va a venir, entonces, qué mejor que sí sea algo real, que no sea algo solamente de redes como la gente lo costumbra hacer, yo prefiero que sí sea algo, algo bonito, entonces pues chicos, ustedes que me están siguiendo ahí en TikTok, vamos a ver qué pasa el 10 de septiembre. Vamos a ver qué pasa. Oye, a ver, platícanos, todo mundo, ¿tienes videos? Que hablas con el acento ruso, si bien si eres ruso, pero en la conferencia que yo acabo de estar contigo, dices que eres más mexicano que el Chile, ¿cómo está este pedo? Mira, cuando yo llegué, o sea, para empezar, ahí les va, y yo lo he dejado, o sea, muy, muy en claro en redes, yo no soy ruso, para empezar, yo no soy ruso, yo nací en República de Bielorrusia, que es un país cerca, siempre lo he mencionado en mi, de hecho, en mi Instagram, lo primero que dice Bielorruso viviendo en México. En TikTok sí le puse Blatka ruso, porque mi familia, cuando yo estaba chico, ellos todo el tiempo me dijeron que era ruso, yo no sabía que era Bielorruso, o sea, yo me di cuenta que yo era Bielorruso hasta los 10 años, o sea, yo todo el tiempo, me acostumbré a decir que soy ruso, y por eso me puse Blatka ruso, el Blatka ruso no inició en redes, el Blatka ruso inició desde antes, era mi apodo desde hace muchos, muchos años. Ahora, yo llegué a México cuando tenía dos años, ¿ok? Yo sí estuve, pues, en escuelas públicas, en privadas, en todo, me alburearon, ya me aprendí todos los albures para que ni lo intenten, entonces, cuando yo inicio en esto de TikTok, me doy cuenta que la gente me estaba siguiendo por la diferencia cultural que hay entre Rusia y México, y que les interesaba mucho este puente, que era un contenido que no existía todavía en redes sociales, ¿cómo es un ruso? Hay muchas rusas, Alivanova, mi crush, ahí está, ahí la pueden ver, sí, pero no hay ningún hombre ruso en redes, ¿no? O sea, que de la imagen clásica, el estereotipo de un ruso, vaya, y yo, bro, yo quiero hacer ese papel, yo quiero hacer el estereotipo de un ruso, de los que toman un friego de vodka, de los que se bañan con agua helada, de los que montan osos, de los que saben armar y desarmar un cuerno de chivo, de los que saben hacer de todo ese tipo de cosas, dije, yo voy a ser este cuate, entonces, obviamente, obviamente, es un personaje, yo no ando por la calle diciendo, ¿qué pedo hay? O sea, pues no, o sea, yo soy Vlad, este, esa es mi persona real, lo que está en redes sociales de que soy ruso y ese tipo de cosas de que tomando vodka y todo, pues es un personaje, vaya, este, yo no desayuno salida con vodka, hice el contenido para TikTok, pero no desayuno salida con vodka, porque todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué se siente desayuno salida con vodka, bro? Es un video, bro, entonces, este, hay que saber diferenciar, este, lo que es un personaje en redes sociales y lo que viene siendo la vida real, hay un, hay una brecha, existe una brecha, entonces hay que saber que no esté muy alejado, porque cuando estás muy alejado de tu personaje real, se pierde, se pierde, o sea, es muy difícil para ti crear contenido, o sea, yo pude haber dicho, ah, pues, voy a acelerar el árabe de TikTok, ¿qué hay que ver con un árabe? Entonces, dije, yo no sé nada de cultura árabe, no sé nada de idioma árabe, sí que a lo mejor pude haber hecho unos videos al inicio, pero después y luego, ¿qué? ¿Sabes? Entonces, como yo soy ruso, fui criado con rusos, en la casa solamente hablamos ruso, tenemos las costumbres y culturas rusas todavía aquí en, en, en casa de México, es más fácil, es más fácil transmitir una idea, es más fácil tener este personaje, porque ya estás familiarizado con tu personaje, o sea, no está lejos de la realidad, pero ya lo conoces, ¿sabes? O sea, sí es puntito y aparte tuyo, o sea, ¿sabes? Entonces, igual con, con Roca, Roca, yo digo, yo digo que a lo mejor tendrías que tener un personaje, o sea, bueno, yo quiero que más bien tu personaje es Roca, ¿no? Ajá. Roca, porque tú eres Rogelio, pero el personaje aquí es Roca. Ajá. Entonces, lo mismo pasa conmigo, yo soy Vlad, pero mi personaje es ruso. Ok. Perfecto. A ver, entonces, ¿tus papás, los dos son rusos? Los dos, bueno, de República de Bielorrusia. Ok. Mi, mi abuela es de descendencia de Kazakstán. Ajá. Entonces, ella nació allá, migraron a Bielorrusia, mis papás se conocen en una fiesta, me tienen, se casan, se enamoran, y llegamos a México a los dos años. Mi papá también, al igual que tú, escribía libros, mi papá es escritor. Pero cuando existía la exunión soviética, se, deja de existir, ¿no? O sea, ya pasó lo que tuvo que haber pasado, entra el capitalismo a Rusia, el capitalismo entra muy bien y muy fuerte a Rusia, pero ¿qué pasó en Bielorrusia? ¿Sabías tú que desde que se derrocó, derrocó la exunión soviética, está al mando el mismo presidente? ¡Órale! No hemos tenido otro presidente. Yo desde que nací yo no he visto otro presidente. Ok. El mismo presidente, Lukashenko. Entonces, él es una persona muy cerrada, cosa que está como, o sea, no, no es muy importante la economía, sino las reglas, 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 reglas. La economía puede esperar reglas, reglas, reglas. La, el capitalismo no llegó a Bielorrusia hasta mucho después. Todavía no ha llegado al cien por ciento. Ahorita es imposible para un empresario salir adelante en Bielorrusia. Todos los empresarios se van a Rusia. Entonces, cuando mi papá hace un libro criticando al gobierno, ya te imaginas cómo le fue. O sea, yo lo que estoy haciendo aquí en TikTok, yo hoy en día, si regreso a Bielorrusia, me meten a la cárcel. Yo no lo puedo hacer ahí. Entonces, yo estoy muy agradecido con la libertad de expresión que existe en este país. Entonces, cuando mi papá hace este libro, llegan las amenazas del gobierno muy fuertes, y justo aprovechamos la época que mi abuela conoció a un mexicano en la Plaza Roja, se enamoraron y se casaron y se fueron a Guanajuato. Y ahí fue cuando agarramos de que el pretexto de que por la abuelita nos vamos a ir todos para Guanajuato. Y llegamos a Guanajuato cuando yo tenía dos años. Ok, ok. ¿Y pero en tu casa hablan ruso? Solamente ruso. Solamente ruso. Sí. Ok, perfecto. A ver, ahora ya platícanos, entrando en materia. Llevas cinco o seis meses en TikTok, eres extremadamente viral, eres un fenómeno, ¿por qué TikTok y no otras redes que existen? ¿Por qué TikTok y no otras redes que existen? Número uno, la facilidad de hacer videos, bro, es que es increíblemente fácil y rápido en lo que haces un video y lo puedes postear. Por ejemplo, Instagram, ¿no? Instagram, mucha gente, o sea, de los grandes, aceptémoslo, la mayoría, el 95% usa Photoshop. O sea, no es tomar la foto y subirla. No, aquí sube esta que, que tiene que ir en los colores acorde al feed, que tiene que tener este, agrégale esto, quítale esto. Mucha gente te mete mucho Photoshop en, en, en Insta, ¿no? Entonces digo, no, es mucho tiempo para poder hacer un post. YouTube ni se diga. Ok. O sea, YouTube ocupas cámaras, equipo de producción, que ya poco a poco estoy entrando a YouTube, este, pero ¿qué onda con TikTok? TikTok es una chulada porque lo puedes grabar con el celular, lo editas en un minuto y está al aire a disposición de millones de personas. Ok. Yo no me di cuenta de esto. Yo escogí TikTok porque descargué para ver videos y dije, me gustaría verme a mí en, en estos videos y que la gente vea el mensaje que quiero transmitir, las bromas que tengo que transmitir, porque yo tenía muchas bromas y diferencias culturales, o sea, sobre diferencias culturales entre Rusia y México, pero nadie lo estaba haciendo. Dice, pues yo voy a hacer ese cabrón. Si yo no vi, yo no, yo no veo los chistes que yo quiero ver, yo voy a hacer esos chistes para que la gente los pueda ver. Y empecé haciendo dos videos. De esos dos videos, uno de los videos ahorita tiene siete millones de reproducciones. El primero. Órale. Y el, el segundo que tuvo nada más cinco mil visualizaciones. Entonces, wow, fue, fue un, o sea, yo me quedé de que, ¿por qué tengo un video de siete millones de reproducciones y uno de cinco mil? ¿Qué está pasando? Seguí grabando, pum, otro video viral. Wow, ¿qué está pasando? Entonces, hice, empecé a hacer como que tres videos a la semana. Luego de hacer tres videos a la semana, lo subí, hice cinco videos a la semana, luego empecé a hacer dos videos al día. Estuvo muy interesante, hasta que hoy en día, o sea, ahorita cuando, ahorita estoy de vacaciones, mi gente de TikTok lo sabe que estoy ahorita de vacaciones, no estoy subiendo tanto contenido, pero ellos saben que cuando es mi jornada normal, estoy subiendo de quince a diecisiete videos al día. Wow, me acabas de volar la cabeza porque según yo, yo pensaba que era de los que subían mucho, yo subo cinco. Ok. Por eso estoy en treinta mil. O sea, si en TikTok me dicen, es que no hay fórmula para hacer que para, no hay fórmula secreta para hacer videos, sí la hay. Sí la hay. Sí la hay, o sea, tienes que hablar del algoritmo. Entonces, hay muchas formas de hacerse viral en TikTok. Número uno, los clásicos TikTokers que graban, este, que están guapísimos, ¿no? Los que hacen bailes y todo ese tipo de cosas, ¿no? La gente lo sigue porque están guapillos y se sabe mover. O sea, ¿cuántas niñas guapísimas nos viste un TikTok y tienen millones y millones de likes? Sí. Entonces, uno es esto, ¿no? Te puedes hacer viral por ser guapo. Número dos, te puedes hacer viral por saberle al algoritmo de las reacciones, ¿no? Por eso ves videos tan virales de tu tercera arroba es con el que te vas a ir a París. Y ves el video y tiene millones de reproducciones. ¿Por qué? Porque la gente para ver el tercer arroba tiene que darle compartir WhatsApp y ya ver el tercer arroba, ¿no? Y se lo manda de ¿qué, güey? Vamos a ir a París. Entonces, ese tipo de compartidas de interacciones con el video ayudan a que el video se haga muy viral. Por ejemplo, se puso mucho de moda ahorita en TikTok. ¿Sabían que este video ya se puede compartir en Netflix? Yo, cabrón, y todo el mundo, ¿cómo que se puede ver un...? Yo sé, yo dije, ¿cómo que se puede compartir en Netflix? Le puse compartir, le puse otros y no se puede compartir con Netflix. Pero ya le puse compartir. Ya. Y para el algoritmo es de que compartido. Aunque no lo compartas, ya es compartido. Cuando le pones otros es compartido. Entonces, pues, ves el video que lo puso y tiene millones y millones de vistas, de likes. Porque llegó a millones y millones y millones de personas. Entonces, te das cuenta, ah, este güey tiene estrategia. O sea, le pones en el de que... O todo el mundo lo hace, ¿no? O el clásico. Comenta te amo letra por letra sin ser interrumpido. Y te doy follow en Instagram o en TikTok. Y la gente lo... O sea, alguien que no hubiera comentado, le puso T-E-A-M-O. Cinco comentarios. Cinco comentarios. Imagínate, 50 personas publicando cinco comentarios. Cinco comentarios cada uno. Se llenan los comentarios, la sección de comentarios. Y vas a ver los comentarios que tienen hasta 100, 200 mil comentarios, pero son puro T-E-A-M. Ay, no pude, mejor me interrumpieron otra vez. Y lo están poniendo, ¿no? Y ahí como TikTok, o sea, TikTok, o sea, es inteligente, pero es un robot inteligente. O sea, no puede determinar de qué están hablando los comentarios, ¿sabes? Entonces, de que, ah, ok, ya están poniendo de que, este, veo muchos comentarios, pues vamos a potencializar esto. No es como que diga TikTok de que ahí están comentando por tontería, no lo voy a potencializar, no pasa eso. O sea, si les sabes hacer, que den like, que den este comentario y den este share, o sea, compartir, el video sale para arriba. Ok. Mucha gente también dice, el clásico, que los potencializa mucho, ¿no? Un millón de likes y hago esto. Ah. Y la gente está dando likes, 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 y si le agregas, ya sabes que ya se puede compartir con Netflix y sabías que si comentas, te amo, todo junto, te doy este, un like o un follow, las estadísticas de los comentarios y todo, va a ir creciendo. Y eso va a hacer que el video, va a ir creciendo. Ok. A ver, entonces, TikTok, por lo que entiendo, es una plataforma de entretenimiento. Sí. Todo mundo, no es una red social. ¿Por qué? Porque la gente que te sigue no significa que va a ver tus videos. De hecho, ahí tengo mis estadísticas, te las voy a enseñar. De las personas que me siguen, solamente el 20% de mis videos. Ok. O sea, pero, no, 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 perdón, al revés. De la, de, del total de visualizaciones de mis videos, el 20% es de mis seguidores. Ok. Ahí está. El 80% es gente que no me sigue. Ok. Entonces, está padre porque no es como Instagram, de que tu foto se va a ver al 100% de tus seguidores y nada más, no puedes viralizar algo muy en Insta, al menos de que hagas una foto súper, hiper, mega genial, con fotógrafos y todo, súper pro, y a veces ni aún así. Entonces, TikTok es una plataforma de visualización de videos aleatoria. No es una red social, es una plataforma de visualización de videos de forma aleatoria. No tanta, no tanta forma aleatoria porque dependes del, del algoritmo, pero pues no lo ves como una red social. Velo como una, una forma en la que puedes llevar a tus seguidores de, encontrar seguidores para llevártelos a Instagram. Ahí en Instagram eso ya es una red social. Ahí es donde ya puedes monetizar y ya puedes donar un montón de lana, vas a con un producto y algo así. ¿Cómo recomendarías a nuestra audiencia, ahorita que está muy de mar, muy de moda el tema de la marca personal? Por ejemplo, mi marca personal es Roca. Hasta traigo mi gorro, traigo mi, 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 mi gorra, hasta mis libros, código Roca. ¿Cómo recomiendas a alguien que pueda crecer su marca personal en TikTok? TikTok, ok. ¿A qué te refieres primero, antes que nada con marca personal? ¿A qué te refieres con marca personal? O sea, para que la gente también lo que no entiende el concepto que lo sepa bien. Ok. Por ejemplo, las, las, las personas, la, la audiencia se relaciona muchísimo más fácil con personas que con marcas. Por eso es que las marcas grandes patrocinan a atletas. Nike patrocina a Michael Jordan, Nike patrocina, porque la gente se identifica muchísimo más con el personaje, ¿no? Mi marca, la marca personal de Carlos Muñoz, ¿no? Master Muñoz. Por eso él puede tener tantas empresas, porque, pues, él es la marca. Entonces, si de repente saca un negocio nuevo, la gente va a ver qué onda con ese negocio, así de repente el que empieza a hacer publicidad es el Instituto Once. En mi caso, yo me llamo Rogelio Cárdenas, estoy tratando de posicionar mi marca como Roca, y entonces ya puedo empezar también a hacer diferentes emprendimientos bajo el nombre de Roca. Ahorita cuando entramos aquí a una oficina, te dio risa que dijiste, ah, mira, Roca Funnels, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, tú, ¿cómo le recomiendas a la gente que pueda hacerle para crecer su marca personal? Ok, vale. Primero, hay que... ¿Tu marca es? ¿Ruso? Ruso. Ajá, entonces, pues, yo hago todo mi contenido que tiene que ser ruso. Ahora, Roca, ¿tú cómo me dirías? ¿Quién es Roca? Roca es, eh, es una persona apasionada de las redes sociales, tan es así que escribe un libro, y que quiere ayudar a todos los emprendedores a que puedan vender digitalmente. Ok, entonces, si tú quieres enseñar ese contenido, deberías de empezar a hacer mucho, o sea, si tú quieres lograr esa marca personal, o sea, que funcione, hay que empezar a grabar mucho, grabar mucho, 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 tips, tops, este, situaciones, sketches de, de Roca, eh, este, primero cambiarte el nombre de redes sociales a Roca, si no, si ya lo tienes. Ya, este, ya está. ¿Ya está? O sea, no es mío, ya lo tiene alguien más, entonces me lo puse, Roca Rogelio Cárdenas. Ah, ahí está. Ahí está. En todas mis redes, todas, todas, porque eso de Roca oficial aquí, Roca 1, 2, 3 en Instagram, eso está complicadísimo. Ajá. Todas son Roca Rogelio Cárdenas. Trata de, este, yo lo que haría, por ejemplo, haría videos de lifestyle, y cuando, porque la gente es muy chismosita, cuando pregunten, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes una vida tan chingona? Ah, porque soy un crack en las redes sociales, y aquí está mi libro, y aquí está todo, y yo soy, todo este estilo de vida es por esto. Ok. Entonces, yo me, o sea, si yo quisiera dar a entender este, porque si das tips de redes sociales en TikTok, no. No. No, 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 no te vas a funcionar mucho. O sea, yo haría contenido de lifestyle, de lo padre que es la vida roca, porque yo te digo que tu vida es una chulada, ¿no? De que. No, nos divertimos. Te divertimos, te diviertes como se debe. Transmite esa diversión, la gente va a querer ese estilo de vida, te va a contar, oye, güey, dame un consejo, ¿qué haces? Ah, todo es gracias a las redes sociales. Yo estoy aquí gracias a las redes sociales, y antes de que me digan que no se puede, güey, ¿tengo cuántos años tienes? Cuarenta y siete. Tengo cuarenta y siete años, soy un chico de redes sociales. No, ya es que tú no puedes, tienes toda la vida para hacerlo. Lea el libro, aquí está todo, como lo puedes hacer, como lo hice yo, y vas para arriba. Órale, súper consejo. Buenísimo. A ver, ya, última pregunta. ¿Cuál ha sido tu código para tener éxito como influencer? Es decir, tu código roca. Explícame más bien qué código, o sea, ¿cómo qué código? Tu, tu, tu secreto. Mi secreto, vale, mi secreto. Disruptivo, ser disruptivo, o sea, hacer lo que la gente no espera hacer, o sea, de la nada estar ahí hablando así tranquilamente, y pum, se corta todo, y estoy con una licuadora echándole vodka, limones, ajo, palomitas, y me lo tomo. La gente se dice, ¿qué chingados del cabo de ver? Ajá. O de la nada la gente está haciendo swipe, y un ruso mamadísimo, en vestido rosa, bailando. O de la nada estoy, este, todo mundo, graba videos con alguien, entonces salgo yo, y aquí no llevan porque se estén felices, y pum, sale Alex aún riendo, ¿no? O sea, a mí me encanta hacer ese factor sorpresa, o sea, hacer lo que la gente no se está esperando. Ok. Eso es lo que más me ha ayudado en TikTok. Ok. Entonces, muchísima suerte en tu nuevo aventura, que es mudarte a la Ciudad de México. Espero que sigamos haciendo cosas juntos. Claro. Muchas gracias por venir, estuvo espectacular. El mismísimo Vlad Carruso, síganlo en todas sus redes, entonces estás igual, ¿no? Igualito. Yo también, todo estoy igual, Roca Rogelio Cárdenas, y pues vamos a la conferencia. Vámonos. Muchísimas gracias. Adiós chicos. Bye, bye. Bye, bye.